Bienvenidos, estamos con el poeta Julio Barco, quien nos va a hablar acerca de su último taller de poesía. ¿Cómo están todos? El taller que voy a realizar en la ciudad de Lima es un taller de conciencia de la estética de la poesía. Me interesa mucho dialogar con toda la poesía como una tradición, como una fuerza, una energía. Es decir, voy a hacer un taller en el cual vamos a hacer un repaso de todos los poetas del siglo pasado y también modernos. Los quiero invitar para que estén junto a mí, este taller que vamos a realizar desde el 29 de febrero. Para mayor información pueden entrar a la página web lenguajeperu.p, que es una página que yo estoy actualmente dirigiendo. ¿Qué puntos más importantes van a haber en este interesante taller de poesía, Julio? Un punto interesante es que nos vamos a poner a hacer un repaso de cómo la poesía peruana fluye. De cuáles son sus grandes enmenajes, por ejemplo, Verastegui o Vallejo, La Vanguardia y todo lo que fue el 70 y 80. Para de esa manera configurar el corpus de lo que es la poesía. También vamos a ayudar a los autores que lleven sus trabajos a conocer más sobre su voz poética. Y a conocer más herramientas para que también puedan hacer sus propios trabajos. Para que también puedan desarrollar su propia poesía. Es un taller que tiene tanto teoría como práctica. Y que va a ser dirigido a cualquier persona de mayor edad. Entonces, vamos a conocer en el taller algo más sobre los poetas peruanos, sobre la poesía peruana. Y al mismo tiempo, vamos a explorar procesos creativos de poesía. Exacto. Pues porque para mí la poesía está al margen de lo académico. Es una cuestión más vital, más vivencial. Y por ende voy a desarrollar espacios que generen, digamos, una apertura a la creatividad o a la poesía misma como una especie de entidad mental. Me interesa participar desde la poesía como una realidad más de las que tenemos. Que entra en conflicto con tu propia mente. Que entra en conflicto con tus propios límites. Y que te genera otro tipo de diálogos. En ese sentido, me interesa hacer un diálogo con la poesía, tanto peruana como latinoamericana. Y a partir de ello, generar, pues, una mayor reflexión sobre nuestra propia poesía. Por favor, ¿podrías repetir la dirección web de tu página en donde podemos tener más información del taller de poesía? Por supuesto. Para que a todos los interesados y todas las interesadas puedan acceder a la página lenguajeperu.p Es una página que yo estoy dirigiendo hace más de un año. Donde además pueden bajarse libros de literatura peruana. Y pueden saber la dirección, el costo del taller y cuándo empieza, que es el 29 de febrero. Hemos estado con el poeta Julio Barco. Muchas gracias.